¿Cómo se inicia esto? Para explicar un poquito, el tratado de Yacyretá en su constitución dice que cuando empieza a producir energía y a vender energía de Yacyretá, el 12% de lo que produce la Argentina van a ir en partes iguales del 6 para corrientes y el 6 para misiones, como a modo de compensación por el impacto que tuvo nuestra zona, entonces desde que inició la producción de energía Yacyretá, ese pago la provincia recibía, recibía en pesos, entonces con todas las distorsiones monetarias que había y en el 2005, 2005 si hubo una resolución del expresidente Kirchner donde congela las tarifas que todos sabemos, entonces quedó muy distorsionado todo el impacto que recibía. Pero recibíamos muy poquito. Muy poquito, entonces la pelea fue siempre y desde que asumió el presidente Macri con Humberto Schiaboni en el Senado también y los de la provincia también, los legisladores, era pedir que nos paguen en especias, en energía, ¿no? Sí. Y también la provincia corriente hizo un reclamo y lo logró también. Pero no más ni pesos ni dólares sino cantidad concreta de energía. Exacto, si es pasar energía, entonces sacás del medio la distorsión monetaria. Claro. En los intereses, en las amortizaciones y lo que pasaba antes que la cameza te vendía a un precio de 100 y la realidad te la daba a 10. Claro. Entonces perdíamos mucho. Entonces esto es lo bueno de este acuerdo que fue una decisión claramente del gobierno nacional, del presidente Macri llevar adelante esto y es el proceso también que fue un camino en tres años y medio de ir normalizando todo lo que es el mercado eléctrico argentino en cuanto a estas distorsiones que hablábamos. Que hoy sí estamos en condiciones de poder llegar a un acuerdo de este tipo. Bueno, fue la decisión de la Secretaría de Energía, firmó la resolución la semana pasada, ahora en junio, perdón. Y hoy es una realidad, es un ahorro muy importante para la provincia, es mucho dinero que va a dejar de pagar todos los meses. Son más o menos anualmente 2.000 millones de pesos. Sí. ¿Eso lo paga, digamos, a Camesa, le paga Emsa o le paga Hacienda de la provincia? Creo que Emsa, la verdad que no sé si es Hacienda, es la misma, la misma, la provincia. Va a dejar de pagar ese monto. Exacto, hoy la factura de Camesa viene, por decir, 100 y va a pagar 70. Entonces hay un ahorro importante para todos los misioneros. Y ahora, ¿desde cuándo tiene vigencia? Bueno, se firmó en junio, empieza a correr ahora, ya está vigente la resolución. O sea que desde el primero de julio la provincia por su consumo energético va a tener una reducción en concepto del pago de regalías de Yacyretá, o cobro por regalías de Yacyretá. Bueno, habrá que ver después, a la provincia le hace falta grandes inversiones, tenemos problemas muchos en el interior, en todo lo que es la red de distribución, digamos, ¿no? Sí, problemas muy serios de distribución en misiones. Que bueno, ahora hay que ver qué hace la provincia, los que administran la provincia en la renovación, el próximo gobernador que va a asumir el 10 de diciembre, qué hace con este dinero, ¿no? Si lo traslada directamente al usuario o hace un fondo de inversión para ir haciendo las obras de infraestructura que necesita la provincia y mucho. Nosotros ya lo decíamos anteriormente, ya en el transcurso de la campaña electoral, presentamos planes de inversión y de dónde se iba a sacar la plata, era la pregunta. Bueno, esta era una de las vías que estamos trabajando para poder financiar. Aquí hay que llevar luz al Alto Uruguay, al Alto Paraná, bueno, a toda la provincia, la zona centro, hay que salir de poner transformadores que contaminan, que es la solución que hoy tiene la provincia. Bueno, si se hace una planificación y se usan los recursos como corresponden, creo que nosotros en 4 o 5 años podemos dar vuelta a la matriz energética de misiones. Esto claramente va a poder generar más energía, o tener más energía en la provincia a menor costo. A menor costo, claro. Hoy, al tener una mala distribución, hay pérdidas por todos lados, ¿no? Entonces, y es caro producir quemando fuilo hoy, como se está haciendo hoy, es altamente contaminante y caro. Entonces, la mejor forma es esta, pero hay que hacer las líneas. Y son inversiones que si las empezamos hoy, las vamos a ver terminadas en 3 o 4 años, no son rápidas. Pero bueno, hay que planificar, hay que hacerlo, hay que tener los recursos que hoy los tenemos. Me interesó mucho de lo que dijo usted, llama la atención, un trabajo suyo desde Yacyretá, de los representantes de Cambiemos en el Congreso de la Nación, pero también de la provincia en el Congreso de la Nación y del gobierno. Es decir, hubo un trabajo concreto, digamos, del Frente Renovador de Misiones y sus legisladores y funcionarios, y de la gente de Cambiemos del gobierno nacional, entre los cuales está usted. Sí, claro. Pero bueno, yo quiero resaltar, esta es una pelea que se viene dando hace muchos años, en estos 3 años. Y en toda la época el kinerismo no lo hizo, con los mismos legisladores, los mismos gobiernos provinciales que reclamaban. Pero bueno, fue una decisión que demuestra el federalismo que tiene el presidente Macri, que es lo que corresponde, que es lo que correspondía al reclamo, y lo hizo, ¿no? Eso es lo importante resaltar, que más allá de que son signos políticos distintos, logramos el resultado que no se logró cuando eran signos políticos iguales. Y se termina con eso, esta distorsión, digamos, de que estaban congeladas las tarifas. Incluso hubo en algún momento, la Nación pedía que EMSA o las distribuidoras congelen la tarifa a cambio de obras, quizás le iban a mandar obras que después, la verdad, nunca llegaron. Bueno, creo que hoy se está llegando a la normalización de todo el sistema energético nacional. En generación se ha aumentado la generación, ya estamos exportando al mundo donde importábamos. Creo que, bueno, en 3 años y poquito de gestión se ha logrado mucho, mucho. Por ahí costó al argentino, al misionero, le costó los aumentos de tarifa, pero bueno, vivíamos una irrealidad que nos costaba muy caro también. Entonces, creo que a partir de ahora la Argentina realmente emisiones no va a tener techo en cuanto a su crecimiento. Veamos los acuerdos que se están haciendo, por ejemplo, la Unión Europea, que para buscar inversiones, también que te piden que tengas energía. Claro, claro. Si no, ¿cómo vas a invertir? Puede venir una fábrica si no tiene electricidad. Claro, ¿cómo van a ir las inversiones que están trayendo de Guazú? Si no hay, no hay, todas tienen que tener grupo electrógeno, porque no hay energía, no hay cloaca, no hay agua. Bueno, esas son las grandes inversiones que necesita hacer el Estado para que el privado venga, invierte y genere trabajo. Ese es el objetivo, creo que es el gran trabajo que está haciendo el presidente Macri. Por ahí no se ve ahora y se siente en el bolsillo la situación económica que está empezando a mejorar, pero no tengo duda que en un próximo periodo, mandato, si se continúan estas políticas de base, Argentina va a tener un despegue fenomenal. Bueno, dentro de la matriz de generar más energía, se había anunciado Añacuá. ¿Cómo está ese tema? Bien, Añacuá, esta tarde estamos firmando ya la obra civil, la adjudicación, no la adjudicación, sino el fin del proceso interno del consorcio ganador, ya se firmó la de las turbinas. También va a ser un hecho inédito, histórico en realidad, porque es la tercera vez que se licita, se intenta licitar Añacuá, las otras dos veces quedó trunco por el camino, por diferentes motivos. Nosotros retomamos el proceso de Añacuá en la gestión que inició Esquiabón y ya lo continuó y estamos prontos a adjudicar e iniciar la obra. Ahora, logramos un 40% menos de los precios de referencia. De lo que estaba presupuestado bajó un 40% de precios. 40%, sí. ¿En dólares? En dólares. Nosotros nos propusimos para hacer Añacuá dos cosas. Que haya competencia y que vengan los mejores consorcios del mundo, porque la obra lo amerita. Y segundo, que la competencia misma nos tire los precios para abajo. Y lo logramos. Vinieron los mejores consorcios del mundo, compitieron con reglas claras y transparentes, y eso se demuestran los precios. Así que es un ahorro significativo para la Argentina y Paraguay. Paraguay acompaña a Añacuá. Sí, 100%. Estamos en la etapa final. Y la idea, según manifestó el presidente, es iniciar la obra lo antes posible entre septiembre y octubre. Ya va a poder estar comenzando una obra que va a durar 4 años, que va a generar mucho empleo directo e indirecto en estos 4 años. Y hablando de regalías, también va a ser más dinero para las provincias, de emisiones y corrientes, porque va a incrementar un 10% la producción de energía de Zeretá, y eso va a incrementar más regalías. Así que cierra por todos lados, la verdad que es un desarrollo muy lindo. Claro, como Misiones tiene ahora, por su consumo energético, Zeretá va a producir más energía, Misiones también va a tener más regalías. El porcentaje, ese 6% se va a incrementar, entonces vamos a recibir más energía. Digamos, si mantuviéramos constante el consumo que hoy da un 30%, daría un poquito más. Un poquito más. Ahora, la idea es que en realidad consumamos más porque se produce más. Claro, es que no hay forma de lograr el desarrollo sin energía, ¿no? Claro. No sé, es clave. ¿Y en qué plazo piensan tener, digamos, terminado Añacuá? ¿Cuál es el plazo? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años de obra. Es una obra que realmente es muy positiva desde todo punto de vista. Desde lo económico, por lo que va a generar. Y segundo, porque es una obra hidroeléctrica que no genera impacto ambiental, porque se hace sobre el mismo embalse de Zeretá, no hay que inundar un centímetro de tierra más, no hay que relocalizar gente, bueno, todo lo que vivimos en Zeretá. ¿Podría inaugurarse el paso fronterizo sobre la represa para unir a Argentina con Paraguay? Sí, eso fue un pedido de muchos años también de los dos países de unir, teniendo en cuenta que el único puente que tenemos con Paraguay es el nuestro, acá en Posadas. El otro está en Clorinda, allá en Formosa, ¿no? Entonces, Corrientes no tiene vínculo con Paraguay, increíble. Entonces, bueno, el coronamiento de la central era un pedido, se tuvieron en cuenta todas las medidas de seguridad, por supuesto, y fue una decisión también de los dos presidentes de hacerlo. Nosotros estamos trabajando como para el 16 de julio, ahora entre un poco, o el 26, son las fechas probables, ya tener listo como para inaugurar con la presencia de los dos presidentes. Eso, pero no va a permitirse ni camiones ni colectivos, es más para vehículos. Es vehículos, exactamente, es solamente vehículos y de pasajeros, creo que están hablando de combis nada más, no van a poder circular motos, ni camiones, ni colectivos. Y va a ser un paso, no 24 horas, porque tenemos operatividad en la central, creo que están hablando de 9 a 19. Durante el día. Durante el día, eso se está definiendo en Cancillería. ¿Va a descomprimir mucho eso aquí, por lo menos todo el caudal correntino que pasa a Paraguay? Sí, yo creo que va a descomprimir mucho también... El de Posada. El de Posada, sí. A ver, cuando vemos Semana Santa, fin de año, que vienen muchos paraguayos que viven en Buenos Aires a Asunción... ¿En auto van a poder pasar por ahí? Van a poder pasar por ahí, se va a descomprimir, viceversa también cuando vienen a Asunción. Hay mucha gente de corriente que va a Paraguay. Como dije recién, el único puente de vinculación con Paraguay es el nuestro. Claro. Corrientes no tiene. Ahora va a tener uno. Bueno, en algún momento... Ahora, en algún momento se decía que era por una cuestión de seguridad que no se hacía eso. No tiene que ver con la seguridad. No, la seguridad está contemplada, obviamente. Se tomaron todos los recaudos. Acá intervino el Ministerio de Seguridad, intervino todos los entes. El principal problema que tenía, o que tienen, porque se oponían a la apertura, por una cuestión de operatividad. Porque el coronamiento de la central es un camino de servicio, no es un puente internacional. No fue concebido así. Por ejemplo, Salto Grande, en Uruguay, que es un Uruguay con Entre Ríos, sí estuvo concebido desde su construcción como puente. Entonces, uno pasa y prácticamente no se da cuenta que hay una central al lado. Y así que está, no. Entonces, esas son las medidas que tuvimos que tener en cuenta para poder habilitarlo, que obviamente se tuvieron en cuenta. Bien. Le quiero... Y a propósito de la seguridad, cada tanto aparece un video donde dicen que la represa se está rompiendo, desmoronando, aparecen audios. ¿Qué piensa y cómo ven ustedes esa información? A ver, eso son las fake news. Gente que, bueno, busca generar pánico y temor. Y generalmente lo que más rápido se viraliza en una fake news es cuando es pánico, es catástrofe. Y la verdad que hacen daño, digamos, porque hay mucha gente que se preocupa, obviamente. Pero yo quiero total, total certeza y seguridad de que la central está en excelentes condiciones. Tal es así que estamos por habilitar un paso peatonal, fronterizo, vehicular, y estamos haciendo a Niacuá la misma presa. Claro. O sea, si hubiera el mínimo riesgo, no tendríamos ninguna de las dos cosas. Así que eso es falso. Además, la Secretaría tiene todas las medidas de seguridad que corresponden. Tiene un panel de expertos de seguridad de presa, que es internacional, que cada dos años viene y hace las inspecciones. Tenemos normas, calidad ISO de mantenimiento de presa. Así que no hay ningún problema. A propósito, me hizo acordar ahora del tema del apagón. ¿Cuál es el nivel de análisis que está ahí? ¿Qué están sabiendo de eso hasta ahora? Bueno, lo del apagón. Ayer estuvo Lopetegui en el Congreso. Creo que hoy están diputados. Todavía no está el informe final. El presidente Pidó se investiga hasta las últimas consecuencias. Aparentemente, por lo que se sabe, reitero, no es oficial, hubo problemas en las líneas de transmisión que salen de Rincón Santa María y de Salto Grande. Había un mantenimiento, fallaron las protecciones. Bueno, se está tratando de determinar bien qué fue lo que pasó, que fue algo gravísimo. Que no tiene que ver con Yacireta. No, 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 Yacireta no. Ese domingo estuvimos en todos los medios como un problema de Yacireta porque la Secretaría de Energía sacó un comunicado diciendo que era un problema en las líneas de transmisión que salen de Yacireta. Claro, y ahí mencionó Yacireta. Y ahí Yacireta y entramos en él. Sí, pero es la línea de transmisión. De transmisión. Yacireta produce la energía, saca la energía al Rincón Santa María y a partir de ahí ya es del sistema interconectado. Yacireta larga para los dos países, tanto para Paraguay como para Argentina. Este mismo acuerdo, esta reducción de los costos energéticos para Misiones también va a dar para Corrientes. Exactamente. Por tratado así es y Corrientes también está muy contento, ¿no? Por supuesto, y lo hablamos mucho con el gobernador Valdés, también una pelea que la dimos juntos. Bueno, aprovecho y le pregunto un par de cosas más. Ya ahora en plano político, usted es el jefe de campaña de Cambiemos en Misiones, arranca el tiempo electoral nacional. Las PASO, ¿cómo están trabajando, qué están viendo en la provincia? Bueno, bien, ahora estamos en pleno proceso de terminar. Hoy oficializaban las boletas, bueno, toda la parte, la cocina de las elecciones. El 12 de julio arranca oficialmente la campaña, donde los partidos, los frentes van a poder hacer campaña, publicidad a los candidatos. Nosotros dentro del frente, junto por el cambio, obviamente defendiendo la boleta y la continuidad del presidente Mauricio Macri. Y en la provincia nosotros tenemos PASO con los socios del frente. Tiene tanto de los radicales por un lado, y por el otro lado la gente ligada a puerta. Ligada a puerta, y el radicalismo y el PRO, digamos. Sí, claro. Son los tres. Así que bueno, vamos a competir, a ver quién acompaña en octubre la boleta del presidente a la Cámara de Diputados. Bueno, todavía están en el armado nacional para después ir a terreno. Exacto, sí, acá va a ser una campaña, yo creo, Marcelo, que acá vamos a ir a una polarización total. Lo vengo manifestando hace muchos meses. A nivel nacional. A nivel nacional. En las PASO, el misionero en esta va a elegir quién quiere que siga gobernando la Argentina, si Mauricio Macri o que vuelva Cristina Kirchner al poder. Creo que va a estar ahí la polarización, las terceras vías como la de La Baña, creo que no va a tener mucha cabida. Y creo que bueno, va a ir creciendo la campaña nacional, y los misioneros van a tener que decidir eso. Si volvemos al pasado, seguimos para el futuro. Si profundizamos este camino al desarrollo, a la república, volvemos al autoritarismo, al apriete, que incluso lo sufrió Misiones siendo el mismo signo político cuando gobernaba Cristina. Bueno, esa es la discusión que creo que se va a dar y vamos a tratar de, obviamente, desde nuestro frente, transmitir a los misioneros que nos sigan acompañando. Bueno, vamos a tratar de, obviamente,